Señor, reposamos en tu santo Dios, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo, buscamos Dios nuestro en tu celo, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa ferviente, sincera oración. Pidiéndote escuches su humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir. Que puedan por siempre contigo vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!